Con golpes diversos, resultó el conductor de una motocicleta al ser impactado por un automóvil que se la atravesó y ser proyectado contra otro vehículo estacionado, la noche del sábado frente al fraccionamiento altavista de Ciudad Valles. El accidente se registró minutos antes de las 20 horas en la intersección del Boulevard Ejército Mexicano y la avenida Vicente César Azar, frente al antiguo Salón de Usos Múltiples del citado Conjunto Habitacional. El lesionado, Juan Martínez Hernández de 24 años, con domicilio de la calle Durango de la colonia San Rafael, se desplazaba a bordo de una moto color drisco negro con placas de esta entidad en dirección de sur a norte, con rumbo a la maquiladora Uniforme San Luis, pero al llegar al retorno en la Salazar, dio vuelta a su izquierda para ingresar al fraccionamiento, lo que provocó que fuera impactado por un auto Chevrolet tipo Chevy, manejado por una jovencita, para después proyectarse contra una camioneta Dodge tipo Pickup, la cual se encontraba estacionada. A causa del doble impacto, el conductor de la moto resultó con fractura expuesta de tibia, así como golpes diversos, ante lo cual fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al hospital del IMSS, en tanto que elementos de tránsito municipal remitieron el coche y la unidad protagonista a un corralón, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para el destino de responsabilidades. Con imágenes de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.